Recuerdo, recuerdo, desde que das en música, marca la historia, la trayectoria no ha sido fácil, pero su versatilidad ha traspasado el límite, la vida de destino se tiene marcada en 1989, Turillo, San José y Ano Grande, Yahuatlán, Oaxaca. Los hermanos emprenden un cambio hacia el éxito. Hacemos comparaciones, sentimientos y dinero, yo prefiero ganar corazones. ¡Aun siendo muy jóvenes y con una visión impactante hacia la música! Nace esta historia musical, los hermanos Ríos Cortés, Bernabé y Lerón son los que toman el mando de esta agrupación que ha conseguido entrar en el gusto de su público. Con este aurínico y versátil en la música de ayer, hoy y siempre. A principios de 1992, se entera otro de sus hermanos, Felipe Ríos. Con el paso del tiempo, después de 11 años, uno de sus fundadores pilares toma la decisión de separarse de la agrupación. Porque Bernabé, Ríos Cortés, emprende nuevamente un proyecto que lo ha llevado al éxito. ¡Gracias! 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 En el escenario, David Ramírez, teclados y percusiones Gabriel Aragón, guitarra, bajo quinto y armonía Julio Juárez, saxofón, acordeón, batería y guitarra acústica Luis García, segunda voz, acordeón y percusiones Javier Juárez, bajo eléctrico, primera voz y animación El jugador Felipe Ríos, batería, primera voz y animación Y les presentamos al fundador y director del grupo, Don Ríos Primera voz, teclados y acordeón Recuerdo 89 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 y con cariño con todo me reza es a mi ser y con tal señor y con las hormigas soy yo para mayor dormida y 24 eso así así y 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 ¡Gracias por ver! 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 Y la subo que está, se te voló de mí Somos hijos, ya Y la subo que está, se te voló de mí Somos hijos, ya Y la subo que está, se te voló de mí Somos hijos, ya Y la subo que está, se te voló de mí Con cariño para mi gente Esa noche Y la subo que está, se te voló de mí Y la subo que está, se te voló de mí Y la subo que está, se te voló de mí ¡Vamos! 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 Sí ¡Vamos! 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 Música Andale pues, amigos y amigas Qué bonito, qué bonito Así se baila, así se goza Aquí con todas las razas, la gente de ambiente De San Vicente, Cuatlán Arriba San Vicente, hombre ¡Epa! Y que siga la chilena Con recuerdo 89 ¡Ahora, señora, espos y vela! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!